Así que yo creo que todos los cordobeses, chicos, tienen una onda, una energía. Como que siempre querés hablar con un cordobés, ¿no? Es verdad. Eso es verdad. Y está del otro lado, Koki Ramírez. Hola. ¿Cómo andan? Hola, hermosa. ¿Cómo te trata esta cuarentena? Yo no lo veo a usted. No, pero nosotros se vemos a vos, estás divina. Estamos acá con May Bravi, bueno, el pollo, obvio, y Kale Ruggeri, que te habla. Mira, ¿cómo va esta cuarentena? ¿Cómo andan todos por ahí? Bien. Y mirá, yo, bueno, ando todo el día de pijama, así que lograron que me viste un poco, me pongan jeans, zapatillas. De todas maneras, salgo a hacerle las compras a mi vieja y a mi viejo, que viven acá a tres cuadras. Y bueno, ellos como son mayores de 60, ¿viste? Les dejo las compras en la puerta de la casa. Y la verdad que a mí no me disgusta tanto esto de estar en mi casa, porque se parece bastante a mi rutina, en realidad. Hago radio todos los días, ahora no, por la cuarentena. Pero en general, cuando salgo a cantar, es los fines de semana, ruta, mate, y si no, estoy toda la semana en casa, produciendo. Koki, ¿cómo estás? El pollo te saluda, ¿todo bien? Hola, pollito, ¿todo bien? Bien, querida, gracias por tomarte el tiempo ahí recibirnos. Y por producirte, que es, ¿viste? La cuarentena aprovechá para relajarla un rato. Escúchame. Es que uno como que se empieza a desfigurar en cuarentena. Sí, pero está bien, descansa, descansa el cuerpo. Escúchame, mamá, ¿estás aprovechando para componer? Estoy haciendo canciones, estoy produciendo a la distancia con mi director musical, alguna que otra canción nueva, poniéndome al día con todo lo que es redes, subiendo canciones que me faltaba subir, videos de recitales en mis redes. Entonces, pero sobre todo, bueno, acá con todas las conexiones, hago shows en vivo. Ahora voy a hacer un show prontito el 21 para la cadena Enjoy, que es como más internacional. Así que monto todo acá en mi casa, como me visto, como si fuese un show real, me visto de largo y hago el show vía Instagram. Sí, está bueno porque la gente lo toma como un gesto de cariño, que en realidad es por el motivo que lo hago, porque les hago un show, el primer show de tres horas, el otro día hice uno más corto de una hora y media. Y bueno, yo también me siento incómoda con esta situación, pero bueno, trato de arreglarme, producirme y cantarle a la gente y llevarle un poco de alegría, de música. Coqui, te quiero preguntar, ¿qué importante es la música en este momento, no? Me parece que la gente está en sus casas por ahí sin saber qué hacer o aburridas, y me parece que está buenísimo que de tu lado y de todos los músicos les alcancen un poquito de su música, de su alegría. Está muy bueno lo que están haciendo. ¿Eso te llega como el cariño de la gente, los mensajes? Sí, no, no, es tremendo. Después de cada show, los mensajes que me llegan a mí, a mi manager, me dice, mira, me escribió tal de no sé dónde, lo ven de España, de un montón de lugares, y además la música sirve para eso, justamente para que la gente se traslade con su cabeza a algún sitio, gracias a una canción, una melodía. Me mandaban fotos donde ponían la tablet en la mesa y estaba toda la familia alrededor viendo, o sea, es como distraernos un poco. No es que con eso solucionamos las cosas, pero a mí me sirve como una vida de escape, que es lo que me gusta hacer, y a veces tengo días que me levanto como más deprimida, bajón, entonces digo, no, me pongo a cantar y la gente del otro lado lo recibe con mucho cariño, sobre todo la gente grande, ¿viste? Fantástico. O sea, es como que no tiene precio para mí eso. Yo lo haría todos los días, pero la música es mágica y en este momento lo menos que pienso en este momento yo es en hacer plata. Uno lo hace con amor y de hecho lo hago todo el año, pero bueno, está complicado, no sabemos cuándo van a habilitar esta posibilidad de los cantantes de hacer recitales, escenas, shows, eventos, festivales, está complicado. Va a ser el último cálculo. Perdón que te interrumpí, Magui, te habla. ¿Cómo estás? Primero decirte que estás muy hermosa. Gracias. Preguntarte cuándo es la fecha de este nuevo show en streaming que estabas contando, que lo vas a hacer con la cadena Enjoy, y después preguntarte si seguís tomando alguna clase o si te preparás con alguien de manera virtual. O sea, si tenés algún profe que te haga vocalizar desde el otro lado, por internet, algo, o lo haces todo sola y ya, no sé, como que lo haces como rutina tuya. Sí, claro, ya para mí es como una rutina. Primero que nunca en mi vida tomé clases. Sí, fui a la fonaudióloga, que es la que me entrenó para aprender a respirar, a cuidar la voz. Además me habían operado las cuerdas. Así que en ese sentido recibo yo más como pedidos de que yo entrene a alguien o decime cómo hago para... Y bueno, trato de ayudar como puedo a los que me consultan, porque depende de las cuerdas vocales de cada uno. La mayoría que me lo preguntan son aficionados, no son profesionales, como algo que escuché ahí recién. No sé quién cantaba. Ay, estamos pasando un video, sí, 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 donde no son todos cantantes. Claro, supón, supón, es conocido. Sí, pero Coqui, vos decís que todos pueden cantar, porque yo creo que tenés un poquito de... Los cantantes yo creo que tienen un don. Sí, claro. O sea, si bien se entrena la voz, seguramente yo creo que son muy privilegiados los que cantan bien. Yo creo que, a ver, cantar puede cantar todo el mundo, obviamente, porque es una liberación que tiene el cuerpo. De hecho, el hecho de poder hablar para el ser humano es una manera de liberar todo tipo de emociones. Pero bueno, ya de ahí a dedicarse es como que, bueno, suena raro que lo diga yo, pero en mi caso yo siento que nací con un don, nunca estudié, después sí perfeccioné, como te digo, la técnica, como para cuidarme la zona, porque a veces son tres shows tres días seguidos. Pero cantar puede cantar cualquiera y hoy en día hay muchos artistas sin nombres y sin ánimo de ofender. La mayoría de los artistas hoy canta, hace playback en vivo y en el estudio que hacen en computadora, o sea que tampoco son virtuosos, a eso me refiero, de la voz. Todos venden a lo mejor un show con muchos bailarines, luces, pero, digamos, mucha estética, pero no hay mucho talento para sostenerlo. Así que cantar puede cantar cualquiera. ¿Sabés qué? Hablaba el otro día, ayer, bueno, ayer o antes, ayer no me acuerdo, hablé con Chano, que es amigo, porque justo me colgué viendo un vivo de él y había un montón de música, entonces después hablé, bueno, lo quiero mucho y aparte es un tipo que le encanta hablar. Y lo que él me comentaba, que haciéndolos vivos y tal vez tocando para la gente, para llevar un poquito de música, se encontró él como quien cualquier mundano ordena el vestidor. Es decir, me dice, me encontré con temas que me había olvidado que los canté, o sea, se sentía sensacional de volver para atrás. Bueno, me pasó exactamente lo mismo. ¿Será que uno está más sensible en su casa? O de repente empecé a acordarme de, de hecho el otro día compartí por redes un himno que yo compuse, lo que canté en el Vaticano, un himno por la paz, y me parecía, encima lo traduje en italiano también, y bueno, con la situación que se está viviendo, y dije, pero si este himno es perfecto para cantarlo ahora y para que la gente se emocione. Y bueno, me pasó lo mismo que él, de acordarte de canciones que grabaste, y a lo mejor uno por prejuicio dice, no, esta canción, no sé. Y me puse como a encontrar ahí en el baúl de los recuerdos temas, y bueno, grabando, cantando de todo. La gente siempre recibe todo con mucho cariño, porque saben que uno lo hace como desde la autenticidad, con respeto. Entonces, la verdad es que sí me pasa. Estamos todos como en un momento de que estás en tu casa, y rever, mirar un poco hacia adentro, a ver cómo sigue tu vida, con quiénes te querés seguir conjuntando, rodeando, qué clase de personas te hacen bien. Yo creo que esto va a ser un cambio positivo interno para muchas personas, así como también, viste, deja a la vista la miseria de cuánta gente, gente estúpida, que ves en los noticieros, en redes, haciendo lo que no hay que hacer. O sea, creo que este momento que estamos viviendo va a servir para muchas cosas. Hay quienes los van a saber aprovechar y quienes no. Pero bueno, eso ya depende de cada uno, ¿no es cierto? Sí, ojalá, ojalá. Coqui, te quiero preguntar, ¿qué otra cosa haces aparte de cantar, de componer? ¿Hacés otra cosa que te distraigas ahí en tu casa, o te saque un poquito de todo esto? Sí, me encanta cocinar y me sorprendo cada vez más. Soy una genia. Somos todos chefs en ese momento, ¿no? Claro, pero antes pedía la receta y cuando la hacía, nunca te sale igual a la que ves. Jamás. Y a mí me salen iguales. Muy bien. Así que estoy contenta. ¿Cuál sería tu especialidad en este momento? Bueno, ayer hice como un bizcochuelo genovés, creo que se llama, con tres ingredientes, muy sencillo, barato, me salió divino. También hago masa para pizza, hago, bueno, todo tiene harina encima. Hay que cuidar. Bueno, menos harina. Es verdad, la harina es más fácil. Sí. No, y trato de hacer gimnasia. Me cuesta horrores porque no, no me pongo. Así que trato desde que estoy parada y empiezo a levantar la patita para hacer glúteos por los rincones ando tratando de hacer gimnasia. Leo mucho, no, más que leer, escucho audiolibros. Los pongo y mientras tanto cocino audiolibros. Audiolibros, hay muchas aplicaciones con libros leídos. Entonces, escucho muchos libros. No sabía. Sí. Mientras haces cosas, pones el audiolibro, tenés el tipo ahí que te lo lee, es fantástico. Y, ¿qué más? No, limpio, voy bien, hago de todo. Sobre todo lo relacionado a mi carrera, que es muchas redes, meterse a Spotify, cargar canciones, Instagram. Y, bueno, se va pasando el día de esa manera. Trato de no hacer cosas para que el día se pase. Trato de aprovechar cada día. Hoy, por ejemplo, me levanté sin ganas de hacer nada. Así que no, no estoy bueno a hacer nada. Tengo como cero ánimo hoy. Pero, bueno, en general la vengo llevando bastante bien. Ustedes me alegraron el día. Vámonos más. Y, Coqui, entonces vamos a poder ver ese vivo que tenés dentro de poco. Ah, sí. ¿Dónde lo podemos ver? Lo van a poder ver en arrobaenjoycasinos. Bien. Que es como el Instagram, porque la cadena está en Chile, en Argentina y en Punta del Este. Perfecto. Pero arrobaenjoycasinos el martes 21 y el horario, si no me equivoco, es a las 21 horas. Perfecto. Pero se meten arrobaenjoycasinos y ahí ven el vivo. La verdad que está bueno y, ¿sabes qué está bueno? Que hay mucha gente que nunca me vio. Entonces yo a través de ese show logro llegar a muchas personas que a lo mejor no quieren pagar una entrada para ir a verme porque no les interesa. Pero te ven ahí y dicen, ah, mirá, yo no sabía, me gustó. Buenísimo. Entonces eso está buenísimo. Bien. Sí, sí, sí. Le mandamos un beso grande a la gente de Menjoy de Punta del Este, unos amigos ahí, Javier. Sí, Javier. Sí, Coqui, gracias por tu tiempo, mamá. Te mando un beso grande y nos estamos comunicando. Hermosuras, besos a las chicas, besos a vos, pollito. Y gracias por la comunicación y a toda la familia ahí. Fuerte de aplauso para Coqui Ramírez, señores. Arroba Coqui Ramírez, se decía su Instagram. Es simpaticona, Coqui. Además de talentosa, es muy simpaticona. Muy simpática. Y nos estamos conectando ahora con un doctor, digo, porque...